Un bus de transporte escolar se quedó sin frenos en la primera avenida, séptima calle, Colonia Atlántida, zona 18. El conductor realizó varias maniobras a efecto de evitar cualquier riesgo para los niños y de esta manera se detuvo contra un poste sin causar mayores inconvenientes o daños a los demás usuarios. Ya se han iniciado las maniobras para poder retirar el autobús en ese importante sector.